Se me cayó un diente, me miré al espejo, me dio mucha risa, parecía un viejo, pero esa misma noche... Amigos de La Mujer Actual, estamos nuevamente en Dental Care, Laser Technology, porque el público lo pidió. Hoy estamos en la sucursal universidad y para mí es un privilegio presentar nuevamente a la doctora Mieko Yumibe Saisho, cirujano dentista con práctica desde hace 41 años, con maestría en láser dental, certificada por World Clinical Laser Institute y certificada en México por el Instituto de Tecnología Avanzada. ¡Qué gusto verla, doctora! ¿Cómo está? Muy contenta. Es un privilegio para nosotros la invitación de ustedes y que nos brinden un espacio, comunicar a todo su honorable auditorio los temas de suma importancia como son los de la odontología. Bueno, y hoy especialmente el tema es para que los papás entendamos que cuidar la boca de nuestros niños es cuidar su salud integral, ¿verdad, doctora? Así es. Desde recién nacidos es importante que la mamá ayude al pequeñito en el periodo de la lactancia limpiar con una gacita envuelta en su dedo índice todo lo que son los tejidos blandos, el paladar, la lengua. O sea, la encía. No hay dientes todavía. No hay dientes. Pero después de que tomó la leche, ya sea, ojalá que sea leche materna, pero tiene mucha azúcar todo eso, ¿verdad? Precisamente por eso se les pide a las mamás que limpien con una gasa empapada en agua esterilizada para que toda esa lactosa se remueva. A ver, doctora, la especialista o la especialista en ver a los niños, ¿cómo se llama? Es Mariana Rocío Escamillo. Y su especialidad es odontopediatría. Así es. Mariana, mucho gusto. Gracias por permitirnos estar aquí un ratito para conocer de esta especialidad que me encanta. ¿A qué edad es correcto ya traer a los niños al odontopediatra? Hola, Janet. Buen día. Pues es recomendable después del parto porque precisamente como lo comenta la doctora Yumibe, no es necesario para ir limpiando todas sus estructuras, su lengüita, su frenillo. ¿A qué edad aparecen ya los primeros dientes? Depende también del tipo de genética que tengan, pero al año ya tienen el primer dientito. Eso. Y ahí ya empieza el trabajo más profundo porque a partir de ahí viene toda la salida de los dientes, doctora. Ya se van uno tras otro, se va desencadenando la dentición. Y es necesario darle un seguimiento empezando por la prevención. ¿Cómo? Evitar que las caries empiecen a erosionar los dientes, enseñándole a papá o a mamá la técnica de cepillado desde un diente. ¿Cuánta pasta se le debe poner, doctora, al cepillo dental de los niños? Es recomendable por etapas. Al año vamos a colocar un granito de arroz, la mitad de un granito de arroz. A los dos añitos ya vamos a colocar todo un granito de arroz y a partir de los tres añitos que ya tienen todos sus dientitos, vamos a ocupar una cantidad de un guisante. No es necesario rellenar porque estamos acostumbrados a colocar todo el cepillo y hasta que se desborde la pasta, ¿no? Con ellos es suficiente esas cantidades para que ellos puedan hacer bien su limpieza dental y aparte pues les va a ayudar a remineralizar y proteger del proceso carioso. Pero, doctora, perdón la pregunta, ¿pero los dientes temporales se van a caer? ¿Para qué tanto cuidado en unos dientes que ni siquiera son los que se van a quedar en la boca permanentemente? Pues es muy importante mantenerlos sanos porque pues ellos son los precursores para los dientes permanentes. Entonces, si no los cuidamos desde ahorita que están pequeñitos, pues los permanentes van a salir con alguna anomalía, van a tener secuencias de formación, pérdida de espacio. Entonces, pues sí son muy importantes. Como ven, la odontopediatra se viste diferente, el consultorio es divertido, es alegre. ¿Cómo se llama usted? Mateo Ernesto. Hola, Mateo, me da mucho gusto conocerte. Pues sí, porque jugando, jugando, cuando se dan cuenta, estamos trabajando, limpiando esa boca. Yo quiero conocer a la mamá de Mateo. ¿Se vale, doctora? Claro que sí. Bienvenida, ¿su nombre? Gracias, Miriam Freboño Mora. ¿Es difícil traer a su hijo al doctor? Ah, bueno, especialmente a Dental Care. No, para nada. Para mí es un gusto traerlo porque el cuidado, sobre todo, de los niños es un poco delicado y él viene con muchísimo gusto. Él ya ha recomendado amigas que sufren al ir a otros dentistas. Él llega aquí encantado y sale feliz porque no tiene dolores. Sale a comer. Eso. Eso es muy importante porque, pues por lo menos a mí en la infancia me decían, te voy a llevar al dentista, si no sé qué. Era como amenaza, doctora, y eso está terrible. Cambiaron todas las cosas. Bendito tiempo este, ¿no? Totalmente. Él viene feliz y no tengo ese temor a traerlo, a que salga llorando, o me cuesta mucho trabajo al estar aquí. Él está feliz. ¿Recomiendas Dental Care? Totalmente. Sobre todo la tecnología láser, que eso es lo que hace la gran diferencia. Yo no he oído ni un ratito y están en limpieza, no he oído el... Esa fresa espantosa que nos ponen los nervios de público. No. Ese ruido se acabó. Muchas gracias. Doctora, ahora los dientes ahí están. Se van los temporales, pero a ver, la salida de los permanentes. Ahí es donde muchos de los papás hablan de que ya le salió choco el diente, le salió encimado. Doctora, platíqueme un poquito de ese proceso. En la etapa de la dentición mixta, cuando ya se van removiendo los dientes decidos temporales, necesariamente es importante mantener el espacio de ese diente que ya se perdió para que el diente permanente erupcione verticalmente. Tenemos que revisar no únicamente el espacio, mantenerlo, sino cómo está el tamaño del hueso proporcional a la edad del niño, ya sea la mandíbula o el maxilar, porque de ahí podemos nosotros ir corrigiendo si hay paladar pequeñito con un aparato de ortopedia, se puede dar la expansión y así permitir que los dientes permanentes erupcionen verticalmente. Ahí ya entra la ortodoncia. Entra la ortopedia. Ah, ortopedia. Nosotros siempre empezamos con la ortopedia y quién mejor que la doctora Anaí les explique todo ese procedimiento. Bienvenida al programa, porque yo sí quiero que nos platique un poco de en qué momento empieza ese trabajo. No siempre es necesario, ¿verdad? No, no siempre es necesario. O sea, lo ideal es a partir de los 7, 8 años, que es cuando van haciendo este cambio dental, hacer una valoración para ir guiando el crecimiento del paciente. Y también de alguna manera ver el espacio suficiente que tengan los dientes, que los huesos vayan creciendo de manera ideal. Esto es como un trabajo en conjunto con la ortopediatra, porque ella como lo revisa desde edad temprana, ella me avisa o me notifica que hay un problema, ya sea en espacio, ya sea en crecimiento. Y es cuando entramos a la etapa de ortopedia, que colocamos aparatos para ir redirigiendo ese crecimiento. Cuando un niño empezó a venir, una niña empezaron a venir a temprana edad, se puede dar esa salida de los dientes sin problema y ya no se tendrá que recurrir a la ortopedia. Exactamente. Hay pacientes en los que tienen un crecimiento normal y entonces la salida dental no genera algún problema y entonces sí podemos esperar hasta que termine de exfoliar todos los dientes para ya entrar a un tratamiento de ortodoncia como tal, que ya es la colocación de los brackets. Exactamente. Pero sí en niños pequeños hay que ir guiando ese crecimiento. Dicen por ahí que las mamás no queremos que los niños ni siquiera mastiquen y entonces les damos todo en papillitas y luego ni siquiera sienten lo fibroso. Eso no ayuda a que los dientes salgan en su lugar, ¿no? Debemos de darle alimentos que fortalezcan o que de alguna manera nos ayuden al crecimiento. Si no les damos los alimentos adecuados para que ejerzan su función masticatoria, entonces los dientes van perdiendo y los huesos van perdiendo como esa función y no se van desarrollando de manera adecuada. Por eso es importante ver todo el crecimiento desde los hábitos que tiene el paciente en casa para irlos modificando con los papás. Pues yo creo que todos ustedes querrán saber en dónde está Dental Care Laser Technology. ¿Cuántas sucursales, doctora? Son cuatro, la que está en Eureka y Ege 5 Periférico, aquí que es Universidad y Félix Cuevas, Miguel Ángel de Quevedo Universidad y en Cumbres de Maltrata. Y no me van a creer, los horarios amplísimos para que ustedes elijan el que más les convenga. Entonces hay servicio desde odontopediatría y hasta... Todas las especialidades de la odontología las tratamos. Y todas son atendidas y aplicadas con el láser para que el procedimiento sea menos invasivo, menos doloroso, más efectivo y rápido. Fíjense ustedes que ahora les voy a dar los teléfonos a donde pueden llamar ahora mismo para pedir informes o hacer ya una cita. Comuníquense a Dental Care Laser Technology al 26 14 82 10. Repito, 26 14 82 10. Y les voy a dar también otro teléfono como WhatsApp para que ustedes pongan ahí las preguntas que quieran lanzar a las doctoras, los doctores, y les van a atender con mucho gusto. En el 5566-79-2734. 5566-79-2734. También hay una página en internet que es www.dentalcaredentista.com y en Facebook, Dental Care Laser Technology. En Twitter están como arroba Láser Dental Care. ¿Es correcto, doctora? Así es. ¿Los horarios? Desde las 7.30 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos, 8.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Doctora, eso me parece extraordinario. Es otro más de los servicios de veras únicos de este magnífico equipo que comanda la doctora Yumibi Mieko. Y pues yo quiero preguntarles a las doctoras, ¿qué tal trabajar con estas técnicas? Porque no son las que se aprenden en la escuela, esto lo han aprendido con la doctora, ¿verdad? Sí, totalmente. De alguna manera nos ayuda a estar innovando y a estar mejor preparadas y para la tecnología ofrecerse a la en beneficio a los pacientes. ¿Esto del láser es otra cosa? Sí, totalmente. Nos ayuda mucho en la práctica odontológica y que los tratamientos no sean tan largos también. Gracias, muchas gracias, doctora Anaí. Doctora Mariana, ¿su experiencia? Pues más práctico y más rapidez para los niños y no hay que ponerle tantas hormiguitas en sus dientitos con esta tecnología, que eso es también un plus para ellos. ¿Ya terminaste la limpieza? Más o menos. Eso, muy bien. Muchas gracias, doctora, por recibirnos hoy y por explicar al público la importancia de cuidar nuestra boca en todas las etapas de nuestra vida. Gracias, Yaniet, por permitirnos comunicar temas tan importantes para la salud en todo nuestro país. Pues hablando de boca, yo me quedo con Dental Care Laser Technology. Es mi recomendación. Gracias a ustedes por habernos acompañado a esta entrevista especial desde Dental Care Laser Technology. Los espero el próximo domingo con más de La Mujer Actual. Gracias, amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!